A ver, curiosetes, curiosetas. ¿Sabemos ya cómo usar el so y el such o todavía no lo tenemos muy claro? En realidad los dos sirven para lo mismo. Con los dos vamos a enfatizar. Ya verás qué tema tan facilito. Los dos los podemos traducir como tan. ¿Cuál es la diferencia? Pues so lo voy a utilizar siempre seguido de un adjetivo. You are so kind. That place is so amazing. Pero con este, con el such, no me vale únicamente con un adjetivo. Tengo que añadir después del adjetivo un nombre, un sustantivo. ¿Qué pasa cuando añadimos un sustantivo? Pues que ese sustantivo puede estar en singular o en plural. En el caso de que esté en singular le tengo que poner a, an, delante. Por ejemplo, you are such a kind audience. Pero cuando el sustantivo está en plural, no le pongo ni a ni an. There are such amazing places in Spain. En este caso, no le pongo ni a ni an porque places es tan plural. Bueno, ¿qué? ¿He conseguido aclarártelo un poco? Pues entonces déjame un like. Voy a seguir trabajando un poquito.